¿Cómo estás Davor? Muy buenas tardes. Te dejo de inmediato con la cámara imagen en vivo, la cámara de Pedro Willipande, lo que está ocurriendo en las afueras del servicio médico legal de la ciudad de Temuco, donde ya han llegado unos 200, 250 personas de distintas comunidades mapuches de la región de la Araucanía, dirigentes también de distintas comunidades cercanas a Temuco y Padre de las Casas, para de alguna manera acompañar a la familia de este joven que fue abatido anoche por carabineros en este hecho ocurrido luego de un atentado incendiario a una empresa subcontratista de Forestal Minisco en el sector rural de la comuna de Caragüe. Lo decíamos durante esta mañana, el Ministerio Público confirmó de alguna manera la identidad de este joven, se trata de Pablo Marchand Gutiérrez, esa fue la confirmación del Ministerio Público de la Araucanía respecto de este joven muerto, abatido por carabineros en ese sector rural de la comuna de Caragüe. Y estábamos esperando, tú lo decías, la reacción del gobierno, y la vocería en este caso fue de Pablo Urquizar, ¿no es cierto?, delegado presidencial de la macrozona sur, con respecto a estos hechos. Tenemos esas declaraciones, escuchemos. Máxima gravedad lo ocurrió el día de ayer en Carabue, en el contexto de un atentado incendiario, por la utilización de armamentos de alto calibre por parte de encapuchados, en contra de trabajadores, en un predio que se encontraba con una medida de protección. En ese contexto, es que Carabineros, en el cumplimiento de su deber, se enfrenta con los encapuchados armados, falleciendo lamentablemente una de las personas presuntamente involucradas. Manifestamos también nuestra profunda preocupación por el trabajador gravemente herido, y esperamos que se encuentre fuera de riesgo vital y que pueda recuperarse prontamente. La violencia no puede legitimarse jamás como método de acción política, y debe ser condenada sin matices por todos. No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista, que ha cobrado múltiples víctimas, mapuche y no mapuche. Ahí estaban entonces las palabras de Pablo Urquizar, delegado presidencial de seguridad de la macrozona sur. Se esperaba, de alguna manera, la reacción del gobierno durante toda esta jornada. Lo que se espera acá, Dabora, en las afueras del servicio médico legal de la ciudad de Temuco, es la entrega del cuerpo, ¿no es cierto?, de Pablo Machán Gutiérrez a sus familiares. Eso ocurriría en algunos minutos más, de media hora a unos 40 minutos, usted nos ha dicho. Incluso la familia fuera de cámara nos ha pedido a los medios de comunicación estar bastante lejos de donde va a ocurrir esta situación. Luego, el féretro va a ser trasladado, ¿no es cierto?, hasta la comuna de Lumaco, donde se van a realizar sus velatorios y también sus funerales. Vamos a estar atentos, precisamente, a lo que ocurra en los próximos minutos, aquí en las afueras del servicio médico legal de la ciudad de Temuco, precisamente con la entrega del cuerpo de este joven y su posterior traslado hasta la provincia de Mayeco. Quedamos atentos, entonces, César, a lo que ocurra en ese lugar y retomamos el contacto, por supuesto, en cualquier minuto.